Claudia Arenas Docente presenta C, C, las sílabas. Te presento a la sílaba C minúscula y C mayúscula. Ahora te presento a la sílaba C minúscula y C mayúscula. Bueno, ahora aprendamos. ¿Están listos? ¡Vamos a ir! Vamos a ver palabras que contengan C minúscula y C mayúscula. Cepillo. Vamos a deletrear cepillo. C-pi-yo. ¡Cepillo! ¡Excelente! Cerro. ¡Vamos a deletrear cerro! C-ro. ¡Cerro! ¡Excelente! Cerro. ¡Cerebro! ¡Vamos a deletrear cerebro! C-re-bro. ¡Cerebro! ¡Excelente! ¡Maceta. ¡Maceta! ¡Maceta! ¡Excelente! ¡Cecilia! 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 ¡Excelente! Ahora veamos palabras que contengan C minúscula y C mayúscula. ¿Están listos? ¡Vamos a ir! Cima. ¡Cima! 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 ¡Muy bien! C-cirilo. ¡Cirilo! 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 ¡Muy bien! ¡Cine! 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 ¡Excelente! ¡Cine! 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 ¡Excelente! ¡Cigarra! ¡Vamos a deletrear cigarra! Cigarra Muy bien Ahora hagamos un último repaso C Sí Y vamos por las mayúsculas C Sí Excelente Gracias y recuerda Nunca dejes de aprender